Se prolonga el toque de queda a las 10 de la noche, es decir, la reducción de la movilidad nocturna seguirá siendo a las 10 de la noche y esto se prolonga por un periodo de 28 días. Por un periodo de 7 días, seguiremos con el aislamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma de Extremadura. Hemos adoptado también, por un periodo de 7 días revisables, la flexibilización en la actividad comercial. Ya no hay límite en cuanto al tamaño del local comercial. Los horarios con los que flexibilizamos la actividad comercial serán los siguientes. De lunes a viernes permitiremos un horario de apertura de la actividad comercial, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. También permitimos la apertura de estos locales comerciales los sábados, de 10 de la mañana a 14 horas. De 10 de la mañana a 14 horas, permitiendo de esta manera que haya más horario para que se produzcan menos aglomeraciones y se vaya incorporando la actividad comercial de forma progresiva.